Tenemos un doble, solo tenemos un cliente. Y voy a conectar. ¿Dónde está? Tenemos una corda. Ahí está el marriquero, un black. Un black. Sí, un black. Vean, un black. El release, en el plástico. Y release, bye bye, nene. Tome el video, el video. Tome el video. Sí, suéltalo. Bye bye. Mira el otro brincando. ¡Venga! ¡Venga! El otro brincando. ¡El molto día de pesca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Los locos! ¡Los colours! Gracias por ver el video 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 Good job Release Release